Bueno, Alex, yo te diría que comencemos con el resumen, lo que vamos a hacer el día de hoy, el resumen de cosas que han sucedido en el año 2022 y que van a ser, y que han hecho noticias durante, pero antes que todo, antes que todo. Ayer estuvo lleno, Multiplaza y Multicentres y todo lo demás, y el año pasado lo hiciste, así que este año te voy a pedir que por favor des consejos para compras este año, porque a la gente le gusta comprar tecnología en Panamá. Así es, de hecho es interesante cómo han vuelto los tranques, que eran cosas entre comillas del pasado, en temas de por pandemia y todo lo demás en estos días, y la calle está de locos realmente, y la gente está saliendo, está comprando, está pues buscando regalos, viendo a ver qué hacen para tantas cosas, y definitivamente yo creo que es un buen momento para aconsejar a las personas en cuanto al tema de cómo deben hacer sus compras o qué deben tomar en cuenta a través de las, cuando están haciendo sus compras de Navidad y demás, tanto físicamente como online. Una de las primeras cosas que yo le digo a la gente es que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las estafas, asimismo como hubo muchísimas estafas online durante la pandemia, pues eso no ha disminuido mucho, lamentablemente los estafadores están aprovechando el apuro sobre todo de las personas para conseguir esos regalos que quieren buscar, y hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Una de las primeras cosas que veo es que la gente está optando mucho, perdón, por comprar cosas, por ejemplo, en sitios de clasificados, en páginas que ven en internet, en páginas que ven en Instagram y demás, que están vendiendo artículos algunas veces de segunda. En cualquier caso, sea nuevo o sea de segunda, una de las primeras cosas si vas a estar comprando en una tienda que no tiene una tienda física o que no le estás comprando una tienda per se, sino que le estás comprando un particular. Lo primero que tienes que hacer es buscar aquellos sitios de comercio electrónico donde tienes algo de confianza, algo de seguridad. En Estados Unidos, muchas veces la gente compra en Amazon o en eBay porque tienen unas políticas muy, muy claras en cuanto al tema de las devoluciones, el tema de los reclamos y demás. Y hay un nivel de seguridad para ese comprador e incluso también para ese vendedor para no ser estafado. Una de las primeras cosas que debes hacer si le vas a comprar un particular es buscar un lugar seguro si te van a hacer la entrega personalmente. Tienes que tener cuidado con el tema de los deliveries y demás, porque lamentablemente no siempre usan servicios de delivery confiables. Yo, por ejemplo, estaba esperando una entrega este jueves de algo y supuestamente tienen dicho que lo entregaron en mi edificio y que lo entregaron en la garita y que y lo curioso es que en mi edificio tienen prohibido recibir cosas en la garita precisamente porque ya se han perdido cosas. Las puedo recibir personalmente y si no estoy simplemente no la reciben y el jueves a esa hora yo en ese momento no estaba en casa. Entonces tengamos muchísimo cuidado si nos vamos a reunir con alguien. Un sitio que normalmente se prefiere es estaciones del metro, lugares concurridos donde uno pueda recurrir a alguna autoridad si hay algún problema. Aún así, si es importante tratar de verificar lo que estás comprando, el estado en lo que estás comprando y la legitimidad. Hay un tema que está pasando mucho de que en la calle se venden celulares que están remanufacturados, reconstruidos o que han sido devueltos por cualquier motivo y se venden no necesariamente como nuevos. Eso ya sería totalmente estafa, pero si se venden sin la debida transparencia. Ejemplo, pasa mucho con teléfonos de Apple que los venden con piezas que no necesariamente son de buena calidad. Entonces tú piensas que estás comprando un iPhone a la mitad del precio o lo que fuera, pero resulta ser que más allá de ser un iPhone de segunda es de segunda y ha sido reparado con piezas no adecuadas que podrían resultar en un problema y lo digo un problema serio porque te doy un ejemplo. Yo tengo este celular que es un Galaxy S20 FE de hace un año y pico, dos años, etcétera, que es mi teléfono de respaldo por si acaso mi principal se daña. Si yo lo fuera a vender en este momento, yo tendría que explicarle a la persona que me lo compra, oye, tiene un problema en el puerto de carga. Este puerto pues generalmente puede tener algún desgaste o si lo golpeaste cuando estaba cargando, se puede hacer un corto, lo que fuera. Ahorita mismo se me olvidó y lo puse a ver para ver si tenía carga, lo que fuera donde lo conecté. De una vez se calentó, ese puerto ya no sirve. Lo puedo seguir cargando inalámbricamente, lo pongo aquí en mi cargador inalámbrico y ahí está cogiendo carga. Pero si lo voy a vender, yo tengo que ser transparente con ese usuario y decirle, mira, si vas a querer usarlo con cable, vas a tener que mandarlo a reparar y eso va a tener un costo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando hacemos esa compra y verifiquemos el estado de los aparatos y si tienen algún vicio oculto. Además de verificar eso, también es súper importante verificar la identidad del vendedor. Y si eres vendedor, verificar la identidad del comprador. Hemos visto muchísimos casos de cheques que rebotan o depósitos que rebotan o reclamos que después te tiran para atrás la compra o haces el yapi, lo tiran para atrás, que creo que ya no están haciéndolo tan fácil. Pero la idea es que tienes que estar muy seguro de quién te está comprando. Si le estás entregando a alguien, pero la identidad que te dio es diferente, ten tus dudas, mejor sabes que no procedas. Hay sitios web como el de Encuentra24 que tienen una serie de garantías. Obviamente que el mercado las estaba pidiendo a gritos hace muchísimos años. Bueno, ya tienen desde hace varios meses la oportunidad de verificar la identidad de compradores y vendedores para que haya más transparencia, para que haya más confianza en este tipo de transacciones. Seamos muy, muy cuidadosos a la hora de cuando estamos comprando algo y no está de más que verifiquemos esa esa persona si existe, si tiene redes sociales, si hay cómo contactarla. Porque si le estamos comprando un desconocido que pasado mañana desaparece, pues vamos a tener un problema serio. Aparte de eso, también es súper importante verificar los términos de cualquier transacción que hagas online. Cuando tú compras algo, cuando tú compras en línea o incluso a veces también físicamente, no todos los artículos tienen la misma garantía. Algunos incluso, pese a que la ley dice lo contrario, tenemos un amigo en común que también tiene un programa que fue a comprar una bocina y esto lo conversamos en su programa recientemente. Fue a comprar una bocina, esta que tú compras donde tú te la puedes llevar a cualquier lado, que son portátiles y que la puedes cargar por todos lados. Esta que tengo en la mano, por ejemplo, es de Sony y como la mayoría de los dispositivos de Sony tienen una garantía de un año. Aún así me ha durado más de cinco años y funciona igual lo mejor que el primer día. Tengo otra que, por ejemplo, le cambié la batería y sigue funcionando perfectamente bien. Sin embargo, hay lugares donde la bocina tú la vas a comprar y tú preguntas. Ah, no, la garantía es de 15 días. Señor dueño de tienda, en Panamá las garantías mínimas son de 30 días. Diga lo que usted diga, firme lo que firme, haga lo que haga. Es 30 días. Y cuando un proveedor te dice que la garantía es de 30 días, duda. La mayoría de los proveedores serios te dan garantías de al menos seis meses, 12 meses, algo mucho más adecuado. Se entiende que sea menos cuando es un dispositivo de segunda, pero en un dispositivo nuevo, si tiene garantía de menos de un año, piénsalo dos veces. Te bajas, te puedes llevar un chasco lamentablemente con este tipo de cosas y es muy importante tomarlo en cuenta. Es más, prefiere, si puedes, aquellos que te dan más de un año. Por ejemplo, hay una marca de móviles que te da 13 meses de garantía. Hay otra marca que incluso te da 12 meses de garantía en el aparato, pero si se te rompe la pantalla por cualquier motivo, tres meses, tienes cambio sin ningún tipo de costo, ni preguntas, ni nada por el estilo. Asimismo, el tema de las baterías, sobre todo en cualquier dispositivo, no solo móviles, tablets, laptops, etcétera. Verifica que la garantía de la batería también tenga unos términos específicos. Algunos, por ejemplo, son estilo las baterías de los carros, que la batería es al 100 por ciento por tantos meses, después va bajando prorrateadamente en el tiempo. Ten eso en cuenta también muy importante a la hora de comprar. Y hablando de baterías, te recomiendo que verifiques apenas tú desempacas cualquier aparato, lo que fuera, el nivel de la batería que tiene. En aquel tiempo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a comprar algo con baterías recargables, hace muchísimos años, se utilizaba tecnología de níquel cadmio. Esa tecnología de níquel cadmio, tú tenías que cargarlo hasta el 100 por ciento y luego usarlo hasta que se descargara y volverlo a cargar al 100 por ciento y demás. Porque si no, la batería sufría un desgaste mucho más acelerado y de pronto si la cargabas cuando iba por la mitad, la próxima vez solo te iba a soportar la mitad de la carga. Eso ya no es el caso. Las baterías de litio que se usan hoy en día, les puedes cargar desde 1 por ciento hasta 100 por ciento o cualquier punto en medio sin ningún tipo de problema. Sin embargo, una de las cosas que notarás es que la mayoría de los aparatos, cuando tú los sacas de la cajeta, van a tener 60, 70, 80 por ciento de batería porque vienen cargados de fábrica. Porque si la batería se queda en cero, esa batería puede perder la información que utiliza para calibrar la carga y no cargar adecuadamente más adelante. Si tú compras un aparato moderno con una batería recargable y viene en cero, preocúpate y haz muchas pruebas de carga y descarga en los próximos días porque podrías tenerlo que devolver. Esto solo se da cuando eso o fue utilizado y vuelto a poner en la caja descargado o que hace tiene más de 3, 4 años en bodega y no se ha tocado. Y eso podría causar un desgaste de la batería y tener que forzarte a cambiar la batería porque de pronto la batería no está cubierta por la garantía, por ser un consumible, entre comillas. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Otro tema también es en la parte de los pagos. Si tienes la oportunidad de pagar con tarjeta de crédito, hazlo, págala de una vez para no pagar intereses por gusto. Sin embargo, las tarjetas de crédito tienen mucha mayor seguridad a la hora de una devolución de tu dinero por un reclamo. Las tarjetas de débito estás realmente básicamente enviando tu plata sin escalas a la otra persona y poner un reclamo se hace muchísimo más complicado y la devolución más demorada. La tarjeta de crédito tiene esa ventaja. Lamentablemente, pues las tarjetas de crédito requieren una cierta responsabilidad de pagarlas lo antes posible y de pagar una anualidad. Todo eso es necesario si quieres poder utilizar las garantías. Algunas garantías dependiendo de la tarjeta, dependiendo del proveedor, dependiendo del banco, dependiendo de las condiciones, incluyen devolución inmediata en caso de reclamos. Otras no. Así que lee la línea, la letra chiquita a la hora de pagar. Si no tienes tarjeta de crédito, si vas a pagar, por ejemplo, por YAPI, por Neki, por cualquier otro método, por ACH. Trata de no enviar dinero por adelantado a menos que lo puedas evitar, sobre todo si no conoces al que está vendiendo las cosas, especialmente si no has visto el producto en persona. Porque si te piden, por ejemplo, que utilicen un servicio de transferencia de dinero como Western Union, como MoneyGram, lo más probable es que vas a perder la plata. Tanto Western Union como MoneyGram, como otros servicios de giro. Pasa mucho con las cuentas en Instagram que te venden cosas y te venden por aquí, te venden por allá y paga la gente y después búscalos. Sí, exacto. Y lo que pasa es que muchas veces tú dices, bueno, pero es que es una persona en Panamá. Cierto, pero muchas veces esas personas en Panamá solo son mulas de dinero que lo que hacen es recibir la plata y luego mandársela por Western Union, por MoneyGram, menos su comisión, a alguien que está en cualquier otro país del planeta y luego búscalos. Entonces, como tú mandaste una transferencia personal, es tu palabra contra la de la otra persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y guardar todas las evidencias. Y si ves que te piden un envío de dinero en efectivo, en lo que fuera, mejor busca otra alternativa. Aparte, si tienes la oportunidad de leer tanto reseñas como comentarios, tanto de la persona o la empresa que te está vendiendo, como de los productos que está vendiendo, léetelas. No solo porque te da una mejor idea de lo que estás comprando y de los pros y los contras, sino también porque puedes notar cuando una reseña es falsa. Tú ves, por ejemplo, que estás comprando una tablet y te dicen, oye, excelente, me encanta el tamaño, me cabe en el bolsillo y es una tablet de 12 pulgadas. A menos que estés hablando con un gigante, esa tablet de 12 pulgadas no le cabe en el bolsillo. Entonces ahí tú te das cuenta también cuando meten la pata y las reseñas son falsas. Es muy fácil comprar reseñas falsas y lo hemos visto en algunas ocasiones cuando hemos examinado algunas de estas cuentas que hacen ventas o que hacen cualquier tipo de cosas, las reseñas y los comentarios te das cuenta. ¿Cuál es la mejor reseña? ¿Cuál es el mejor comentario? El consejo de alguna amistad tuya que haya tenido una previa experiencia con esa persona o esa empresa a la hora de comprar o de vender. Si tú puedes hacerlo, verifica con tus amistades, habla con tus conocidos y busca una reseña, un comentario personal de primera mano para poder estar más seguro. Y por último, sigue tu intuición. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, iPhones a dos por uno, consolas PlayStation a dos por uno, lo más probable es que no es verdad. Si tienes cualquier duda, cualquier tipo de cosa, mejor abstente de realizar la transacción y busca otro lado porque es súper, súper fácil, lamentablemente caer en ese tipo de estafas. Ahora, a la hora de escoger regalos, no sé si te ha pasado que dices, bueno, quiero comprar un regalo o lo que fuera y no sabes de pronto cómo escoger lo mejor. Muchas veces me pasa, la gente me pide consejo, cualquiera me puede pedir consejo desde ya o en cualquier momento. Arroba Vida Digital en todas las redes con muchísimo gusto. Si es algo que yo manejo, de una vez les contesto. Si no, pues lo averiguamos juntos y tenemos, así nos beneficiamos todos. Si pueden, pregúntenmelo en público. Me lo pueden preguntar en privado si lo prefieren, pero prefiero que me lo pregunten en público porque así todos nos podemos beneficiar en ese sentido. A la hora de comprar los juegos, digo, los dispositivos tecnológicos, yo creo que lo importante, lo más importante, el aspecto más importante es ver cuál es el uso que se le va a dar a ese regalo tecnológico. Es muy importante ver, por ejemplo, si el destinatario es jugador de videojuegos, puede ser que le convenga o le interese, ya sea una consola nueva, si está dentro de tu presupuesto o una computadora potente diseñada para videojuegos, si está dentro de tu presupuesto. O si no, puede ser que le guste algún tipo de accesorio. Cosas populares incluyen, por ejemplo, los audífonos que son para gamer, que incluyen a veces luces, a veces funciones específicas para gamer, por ejemplo, de mejorar la voz para que el que está del otro lado te escuche o mejorar el audio para que sea más envolvente o más inmersivo. O incluso que te pueda dar una ventaja, sobre todo en estos juegos donde tú estás navegando un mundo en particular, poder escuchar cuando algo sucede a tu alrededor te da una ventaja competitiva. O en el caso de los micrófonos, por ejemplo, yo uso este que es para gamers, que es el de los amigos de HyperX, que tiene muchísimas funciones, incluyendo utilizarlo para varias personas a la vez o para una sola persona. Puedes apretar mute solamente con tocarlo. O sea, tiene varias ventajas diseñadas precisamente para eso. Si es una persona que no es jugador de videojuegos, sino de pronto una persona que trabaja en casa, pues puede ser que quiera una mejor pantalla, un mejor teclado, un mejor mouse o incluso, por ejemplo, una mejor webcam. Las de Logitech son las que a mí mejor resultado me han brindado. Tanto esta que es la que uso cuando estoy en la calle como la que estoy usando ahorita mismo para este programa. Y de verdad que ayuda muchísimo para mejorar la calidad y la experiencia de una persona que trabaja en casa o que se desenvuelve en los medios o haciendo contenido o lo que fuera. Lo segundo importante que también tienes que tomar en cuenta cuando vas a hacer un tipo de regalo tecnológico, lo que fuera es el tema del presupuesto. Es muy fácil y nos sucede mucho que salimos pensando en una necesidad y cuando vemos a ver se nos disparan los gastos a la hora de los regalos. Es mucho más importante tener en cuenta cuál va a ser nuestro presupuesto. Digamos que voy a comprar un celular. ¿Cuánto voy a gastar? Mil dólares. Ah, bueno, hay toda una gama enorme de celulares de mil dólares o menos que puedes escoger. Pero si tú dices no, mira, mi presupuesto es más modesto. Yo necesito algo, por ejemplo, de 200 dólares. Ah, bueno, está, por ejemplo, la serie X de Honor, la serie A de Samsung y así sucesivamente. Hay muchos muy buenos dispositivos de presupuestos mucho más económicos, pero con muy buenas prestaciones hoy en día. Si vas a buscar un celular, recuerda meter dentro del presupuesto el estuche y posiblemente el cargador. No todos, no todas las marcas, algunas, por ejemplo, como Huawei, Honor, etcétera, te incluyen el cargador o te incluyen el cargador, pero no el de carga rápida o no te incluyen el inalámbrico y así sucesivamente. Mete dentro de tu presupuesto el tema de los cargadores, el tema de los estuches, sobre todo. Afortunadamente, por ejemplo, los amigos de Honor incluyen un estuche básico que funciona perfectamente bien con sus teléfonos, pero busca eso y lo mismo también para las laptops. Es muy fácil irse por un presupuesto de una laptop, decir tengo 500 dólares y esta laptop me cuesta 499, 95. Ya con el ITVMS ya me fui de mi presupuesto, pero toma en cuenta también una buena mochila o estuche para guardarla, para cuidarla. Un buen protector de voltaje. Ese también es súper importante. Creo que tengo por ahí alguno de ejemplo, pero es súper importante un protector de voltaje. No una regleta cualquiera, no un protector de voltaje de los que solo entrega la corriente cuando está buena y en el momento en que regresa la luz, después que se fue, espera hasta tres minutos con la luz bien para devolver la electricidad al aparato. Eso te puede estar costando como 15 dólares más o menos en cualquier tienda tipo Do It Center, Novi, Rodelag, Raenco, todas estas tiendas y puedes usar el que dice es para proteger una refrigeradora. No importa, te sirve para una computadora, para un aparato electrónico, incluso hasta para una impresora láser que muchas veces la gente no le pone protección a la impresora láser porque cuando la impresora va a imprimir pega un jalón y el UPS pita y se apaga. No, estos funcionan incluso porque están diseñados para cuando se prende el compresor del aire acondicionado, se prende el compresor de la refrigeradora. Ellos aguantan ese pequeño pero sustancial incremento en el consumo y a la hora de comprar la laptop también considera accesorios como un mouse o incluso un teclado externo. Una de las mejores formas de conservar el valor de una laptop es si la vas a estar usando mucho en un escritorio y solo la vas a estar sacando a pasear de vez en cuando, tener un teclado, un mouse y posiblemente hasta una pantalla adicional para poder utilizarla sin desgastar tanto el equipo y poder disfrutar de una experiencia mucho más completa que en el teclado de la laptop que obviamente no es tan cómodo como un teclado de tamaño completo, un mouse completo, una pantalla grande, etc. Asimismo, si vas a hacer este tipo de compras también mira el tema de la compatibilidad. Lo que vayas a regalar también debe o por lo menos debes intentar que sea compatible con el equipo que ya tú tienes. Si yo te regalo a ti, por ejemplo, un Apple Watch, yo sé que a ti te va a servir porque tú tienes un iPhone o todavía lo tienes o no lo tienes todavía, Guillermo. Estás en mute. No, 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 nuevo, 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 todavía no lo tengo. Ok, pero la idea es que si te voy a regalar un Apple Watch, yo tendría que chequear contigo si tienes un iPhone primero, porque ponerlos a funcionar con Android es un poquito más complicado. Pero si tú tienes un Android o incluso si tú tienes un iPhone, yo te podría decir mira el reloj de los amigos de Huawei sale buenísimo y funciona con todos ellos y tiene un pocotón de funcionalidades excelentes. Aparte de que tienen como 6, 7 modelos, así que tienen para todos los presupuestos, incluso uno bastante sencillos y económicos. Mi esposa tiene uno, por ejemplo, que es el Huawei Band 4, 5, 6. Tiene su par de años, pero todos los días le saca el uso, sabe cuánto camina, sabe cuánto, cómo está en tema del corazón, de varias cosas. O sea, te ayuda muchísimo con todos esos temas, pero asegúrate que sea compatible. Si la persona tiene una computadora Apple, si tiene un iPad, pues trata de irte por ese lado del tema de compatibilidad o verificar que así lo sea. Si vas a regalar una impresora, por ejemplo, verifica que la impresora afuera diga cuáles son los sistemas operativos que soporta y demás. ¿Guillermo? Estoy comprando todos esos consejos, así que vamos a hacer algo. Déjame ir a la pausa y al regresar seguimos de inmediato, porque debe haber gente con librete y papel ahora mismo, como siempre, siguiendo. Así que, Alex Tumann, con Vida Digital en la mañana en Compu Radio.